¡Vamos todos a Belén! 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 Virgen María de Jerusalén, de Radio Natividad, y pedimos por quienes nos acompañan, nos siguen a través de la radio, la televisión, de las redes sociales, pidamos por nuestra familia para que vivamos durante este tiempo una gran Navidad, abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios, que se encarna en medio de nosotros, para que vivamos su paz y su misericordia. Pidamos por nuestros hermanos enfermos para que Dios les conceda la salud, los enfermos que nos acompañan en este momento, nos escuchan, nos siguen a través de los medios de comunicación. Encomendamos a nuestros hermanos Miriam Hernández, a Fray José Leonardo Sánchez, al Padre Luis Ortega, al Padre Esteban, que Dios les conceda una pronta recuperación. También por el eterno descanso de los fieles difuntos, el Padre Stephen Carnet y Alfonso Silva. Y por todos nosotros, para que vivamos la alegría y la paz de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestro pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Señor, ten piedad. 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 Señor, ten piedad A la derecha del Padre o de Dios Cristo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad, porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, solo tú Señor del mundo y tu antiesanto Espíritu. Porque solo tú eres santo, altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, amén por todos los siglos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de modo más admirable lo elevaste con el nacimiento de tu Hijo, concédenos participar de la vida divina de Aquel que ha querido participar de nuestra humanidad, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lo que para el Antiguo Testamento era una profecía, una victoria anunciada por la primera lectura, en el Nuevo Testamento se vuelve una realidad, porque Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, como lo dice San Pablo, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo atestigua el Evangelio de San Juan. Por eso, cantamos con el salmista la victoria de nuestro Dios, con gozo y atención, escuchemos estas lecturas. Del libro del profeta Isaías ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion, tu Dios es Rey! Escucha, tus sentinelas alzan la voz, y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor, que retorna a Sion, prorumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo brazo, a la vista de todas las naciones, verá la tierra entera, la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Toda la tierra visto al Salvador Toda la tierra visto al Salvador Cantemos al Señor un canto nuevo Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Toda la tierra visto al Salvador Toda la tierra visto al Salvador El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel Toda la tierra visto al Salvador Toda la tierra visto al Salvador La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos Que todos los pueblos y naciones Que todos los pueblos y naciones Aclamen con júbilo al Señor Toda la tierra visto al Salvador Toda la tierra visto al Salvador Y la crínea Aclámenos al sol del arpa Suenen los instrumentos Aclames al song de los clarines Amén el Señor nuestro Rey Y toda la tierra visto al Salvador Y toda la tierra visto al Salvador Amén el Señor nuestro Rey Toda la tierra ha visto al Salvador. Amén. 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 Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Ahora vamos a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Él, clamando. A éste me refería cuando dije, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comenzamos el tiempo de la Navidad. Ahora sí, estamos en Navidad y vivimos la alegría del nacimiento del Salvador. Por esto, durante estos días, escuchamos que nos damos el saludo de Feliz Navidad, recordando este acontecimiento importante, viviendo lo que la Palabra de Dios nos anuncia durante las misas del tiempo de la Navidad y durante el tiempo prolongado también de la octava de la Navidad, durante los próximos días. Y que vivimos con gran fe y con gran alegría, como lo anuncia la misma Palabra de Dios y las que hemos escuchado durante estos días que hablan de la victoria de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros para darnos la salvación. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, el mensajero que trae la buena nueva. Y hace referencia a Isaías, al nacimiento del Salvador. Y al anuncio que nosotros, como testigos del nacimiento de Jesús, como aquellos pastores en Belén, también debemos anunciar, ser testigos de esa luz y quienes recibimos esa luz también. Al dar el saludo de Feliz Navidad, reconocemos el nacimiento del Salvador. No es simplemente una fiesta del calendario que ya la hemos vivido, el 24 en la noche o el 25, sino que es una gran fiesta litúrgica. Y por eso celebramos la solemnidad de la natividad del Señor, porque es el nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios. Una conmemoración importante que debemos nosotros vivirlo con signos de esperanza, con signos de fe, con signos de caridad, y no simplemente como algo que ya sucedió o como algo que sucede cada año. Y simplemente queda el recuerdo de la reunión, del compartir, de las luces que hemos visto en los cielos, de la pólvora que se quemó, sino que es el acontecimiento más importante de nuestra fe, uno de esos acontecimientos importantes de nuestra fe, el nacimiento del Salvador. Luego también la resurrección del Señor. Pero en este momento, al celebrar su primera venida, el nacimiento, pues su encarnación, la encarnación del Señor, debemos preguntarnos cómo la estamos viviendo. No solamente para el día del 24, del 25, del 26, sino durante todo este tiempo que se aproxima de la Navidad y como fruto de la vivencia de la Navidad, lo que vamos a hacer también en los próximos meses. Terminamos un año que, haciendo una evaluación, podríamos decir que no ha sido el mejor para la humanidad, no solamente de manera personal para cualquiera que lo diga, sino para toda la humanidad, por toda la crisis que hemos vivido y que seguimos padeciendo a través de, por la pandemia. Pero en medio de ello, nosotros debemos encontrar la alegría del Evangelio, la esperanza de Dios en su nacimiento, para asumir los retos que, los obstáculos que se nos vienen y que tenemos que sobrepasar y seguir adelante. Este 26 de diciembre celebramos la fiesta de San Esteban, un mártir. Y nos preguntamos, pero por qué de inmediato, al celebrar la fiesta de la Natividad, la solemnidad de la Natividad, pensamos en un mártir. Porque precisamente esa es la misión de Jesús, el nacimiento de Jesús que está vinculado a la cruz, a su muerte en la cruz para resucitar y la vida nueva. Y es lo que de inmediato, luego de celebrar, al celebrar la Natividad del Señor, al celebrar el mártir San Esteban, nos recuerda que esa es la misión del Señor. Incluso en el Evangelio de la fiesta de San Esteban, de este mártir, Jesús en el Evangelio recuerda a sus discípulos que nada es fácil, que los llevarán a los tribunales, que los acusarán, que les van a apedrear. Cuando los lleven a los tribunales, les advierte, no tengan miedo, tengan confianza en el Espíritu Santo que les va a decir lo que deben pronunciar, quien nos va a defender. Entonces, para nosotros, en medio de la Navidad y con la fiesta de este mártir San Esteban, nosotros debemos encontrar esperanza en el nacimiento de El Salvador, para seguir adelante, para hacer nuestro camino en el nombre del Señor. A pesar de la pandemia, a pesar de las diversas crisis que estamos viviendo, a pesar de las dificultades, a pesar seguramente de la tristeza de algunos, de muchos, de muchas familias, porque tienen sus familiares lejanos, porque son migrantes por diversas circunstancias, debemos tener la esperanza en Cristo que ha nacido para salvarnos. Lo hemos proclamado y cantado con el Salmo responsorial, la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios con el nacimiento del Salvador. Y en esa victoria, en el nacimiento de Jesús, nosotros debemos encontrar también esa fuerza para hacer nuestro camino. Nuestro camino en el nombre del Señor. Dar testimonio, como lo hicieron los pastores en Belén, del nacimiento de Jesús. Donde debemos dar ese testimonio, en nuestra familia. Este domingo celebramos el Día de la Sagrada Familia, María, José, allí en el portal de Belén, lo podemos contemplar en nuestros pesebres. Y allí, pues, debemos dar testimonio del nacimiento de Jesús, de la Palabra, que se ha hecho carne para habitar en nosotros. Decir esto, vivir esto, dar testimonio de esto, implica recibirlo. Escuchamos en el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, en el principio ya existía aquel que es la Palabra, la Palabra de Dios, que ahora se encarna en medio de nosotros. La Palabra de Dios en el pesebre, que encontramos en la Eucaristía también en su nacimiento. La Palabra de Dios que crea desde el principio. La Palabra de Dios que nos llama a una vocación cristiana. La Palabra de Dios que nos libera luego con su muerte y con su resurrección. Entonces, nosotros debemos recibir esa Palabra de Dios también en nuestro corazón. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice el prólogo de San Juan. Pero a todos los que lo recibieron, y aquí está el gran don de Dios con el nacimiento de su Hijo, que todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Es el Hijo que nos hace a nosotros también hijos de Dios. Pues asumamos nuestro compromiso cristiano desde el bautismo, de vivir nuestra fe en este tiempo de la Navidad, recibiendo la Palabra de Dios, que se hace carne, que se encarna, que habita en nuestros corazones, para convertirnos en verdaderos hijos del Señor. Y que esto pues nos ayude a seguir adelante en su nombre, con mucha fe, con mucha esperanza y con mucha caridad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Contemplando al Emmanuel, al Dios con nosotros, nos unimos a la alegría de los pastores y al gozo de los ángeles para elevar a Dios nuestras plegarias al Padre. Digamos todos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por toda nuestra iglesia, bendecida esta noche con la luz del Salvador, para que lleve su anuncio evangelizador a todos, especialmente a los pobres y olvidados. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos aquellos que con un corazón pobre y sencillo buscan a Dios para que puedan gozosamente encontrarlo en la fragilidad de un niño pobre. Te lo pedimos, Señor. Oremos por las familias divididas o fracturadas, para que se dejen iluminar en esta noche por la luz que brota del pesebre y encuentren caminos de diálogo y paz. Te lo pedimos, Señor. Oremos por quienes han cambiado esta celebración profundamente religiosa en un momento de excesos para que puedan llenar sus corazones de aquella alegría que nunca pasa. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos nosotros, testigos privilegiados del nacimiento de Jesús, para que acojamos la gracia y la bendición que Dios nos reserva en esta noche. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer, queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María Que su mensaje escuchó, para aceptar su misión Como lo hizo María, que su mensaje escuchó Para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas oh Señor, haz que sepamos luchar Para conservar tu amor, como lo hizo María Que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó Para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar Como lo hizo María, que su mensaje escuchó Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor en la fiesta solemne de la Navidad Esta ofrenda que nos reconcilia contigo De un modo perfecto y encierra en sí La plenitud del culto que los hombres podemos tributarte Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos Con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios de tu gloria Dios de tu gloria Dios de tu gloria Dios del gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor nuestro, que sea tu cuerpo, que sea tu cuerpo, que sea tu cuerpo, que sea tu cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Esteban y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar, Juan Ayala, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en la noche santa, en el que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Bendita la paz Bendita la paz Bendita la paz Bendita la paz ¿D boil? Bendita la paz Bendita la paz Buenas tardes. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Es tu hermosura, es tu cantor. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Es tu hermosura, es tu cantor. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. La vida bien mío, y el alma también. Te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, mi bendigo a tus pies. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. De mí no te ausentes, pues si te quieres. Cuando tú te vayas, cuando tú te vayas. Vas por llevarme. De mí no te ausentes, pues si te quieres. Cuando tú te vayas. Cuando tú te vayas, vas por llevarme. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tu mi Dios. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo, que hoy nos ha nacido, para comunicarnos su vida divina, nos dé también el don de su inmortalidad, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Reiteramos el saludo de feliz Navidad para todos ustedes, que el nacimiento del niño Dios nos ayude a ser verdaderos testigos de su encarnación, del verbo que se ha hecho carne para habitar entre nosotros, es decir, en nuestros corazones. Y así nos dé la paz, la alegría, el perdón, su misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella no sería, que el niño divino de ella no sería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.